Cevichería Memos Feliz Bendezur Ramírez en Marjarenja, Perú Comamos la canamá reme de la noche a la mañana Comamos la canamá reme de un lindo guacuinito Cuánto quisiera llevarte, llevarte conmigo Para gozar carnavales contigo amorcito Cuánto quisiera llevarte, llevarte conmigo Para gozar carnavales contigo amorcito Ahorita mismo te llevaría carnavalero de mi vida Ahorita mismo te llevaría carnavalero de mi vida Goza, 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 baila, 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 carnavalero de mi vida Goza, 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 baila, 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 carnavalero de mi vida Con cariño para la comparsa Marta Ronalderas del año La gran furia jerequeña de las hermanitas Erly Cintia Toledo Ahí viene la comparsa Agüita Brava de Marjarenja Con su director Calú Cómo pude enamorarme De la noche a la mañana Cómo pude enamorarme De un lindo guapinito Cuando quisiera llevarte, llevarte conmigo Para gozar carnavales contigo amorcito Cuando quisiera llevarte, llevarte conmigo Para gozar carnavales contigo amorcito Ahorita mismo te llevaría carnavalero de mi vida Ahorita mismo te llevaría carnavalero de mi vida Goza, 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 baila, baila, baila Carnavalero de mi vida Goza, 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 baila, baila, baila Carnavalero de mi vida Para el punto 5 piedra En el sector La Cruz de San Pedro Panto Pachacute De los hermanos Alarcón Pariona Pronto, pronto La inauguración de la vitimilucra Con la elaboración de los ricos piscos y vinos Alarcón Pariona ¡Vamos Malakía! Con cariño para todos los integrantes de la conversa Rayito de Sol de Marjarenja Con Víctor Canchari y Sandrita Prado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!